Personas nuevas Sunshine Sunshine es fuerte Hola ¿Tú? Sí Un placer Soy Alexis ¿Y es el milagro? ¿Estás bien? ¿Qué es? No, por nada ¿Y es el milagro? No sé, quise invitarte Ey, no llores Todo va a estar bien Tranquila ¿Quieres hacer una batallita? ¿Para tranquilizarnos? ¿No te importa que no traiga puntos? ¿Por qué no hay que ir conmigo porque no tengo puntos? ¿Y por qué crees que yo estoy acá contigo El más grande de todo el Atai El uno de los más grandes del mundo Con la comunidad más grande del mundo Tranquila Una señorita tan hermosa como tú No puede estar botando lágrimas No puedo creer que te invitaras Te invité No me pongas sensible Yo también estoy pasando por días ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cañita Muchas gracias No, gracias a ti Está bien Míjate que no lo compré Tú eras una de mis primeras tiradoras Un maldito beso Pero ¿por qué estás botando lágrimas, princesa? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo el grano? Tú sabes que las personas no te lastiman A veces uno se lastima a uno mismo Con lo que piensas O lo que traes a la mente Y con lo que nos permites que las personas hagan Claro, te entiendo Sí A veces uno se hace daño con sus pensamientos propios Pero Siempre hay que Hay que Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante A pesar de todos los problemas Tú eres una persona muy hermosa Muy guapa Y he visto tu directo Tienes un gran corazón No te lo puedo creer No, ¿le quieres hacer una patadita? ¿Quieres que te confiese algo? No, está bien Confíjame Ahorita que tú me invitaste Honestamente Yo iba a cometer una locura, ¿sabes? ¿Pero por qué? Es sorprendente O sea No sé Prácticamente me ha salvado Teo en la vida Te lo juro Sí La verdad es que eso Es un poco Eso es un poco Un poco Un poco loco Pero A veces las cosas pasan por algo, ¿no? Estoy sorprendida En este momento Estoy sorprendida Pero Escúchame Todo va a estar bien Tranquila No hagas cosas malas Todavía Uno tiene la vida por delante No hay que darnos por vencidos Fácilmente Porque Hay cosas que uno no sabe A veces hay cosas que te van a Cosas muy hermosas que te pueden pasar en la vida Pero Uno se rinde antes de llegar a conseguir esas cosas Es mejor seguir dándole Con duro Con sufrimiento Con lágrimas Y ver lo que te prepara la vida No te has provencido Yo no sabía que estabas pasando por problemas Y si estoy acá es por algo Y bueno Es el apoyo mío Y toda mi comunidad Y vamos a estar para ti ¿Sabes? No me gusta verte triste Créeme que después de la tormenta Viene el sol Sí 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 Siempre he creído eso Gracias El sol sabe para todo Pero para mí casi nunca sale No Bueno Créeme que para mí tampoco Mi vida fue muy mala ¿Sabes? Desde que nací No todo fue color de rosa Y bueno Hasta hoy en día Siempre van a existir problemas Pero algo que Quiero y que lucho Algo por la cual yo sigo luchando día a día Porque tengo metas En la cual Quiero conseguir ¿Sabes? Por eso sigo luchando A pesar de todos los problemas Y aunque todo el mundo me odie Aunque miles de personas me juzguen Aunque Me tengo que ir adelante Porque hay personas que te quieren ¿Sabes? Sea una persona Dos personas Tres personas Son personas que te quieren a ti Porque te conocen Y saben Por todo lo que tú has pasado Y por eso que yo sigo de nuevo A pesar de todo Y créeme que tú también Con tal que tengas Una o dos personas Que te amen En tu vida Ya debes sentir Sentirte muy especial Demasiado Hazlo por esas personas Que te quieren Ya sea una persona Hazlo por esas personas Porque esas personas Siempre están contigo ¿Sabes? Yo sé que es difícil Tu situación Cuando piensas que no piensa a nadie O piensas que todo está acabado Pero A veces pongo a pensar Es una persona Que está contigo ¿Sabes? O no Aunque sea una personita Hazla feliz ¿Sabes? Hazla feliz Esa persona Esa persona que consigas Absolutamente Todos tus logros Todas tus metas Y hazlo por esa personita En esta ocasión Pues yo lo hago Por toda mi comunidad Porque Aunque miles de personas Me odien O traten de tumbarme Las cuentas O me quieran hacer daño Yo sigo luchando Por ello Día a día Además que tenga El corazón roto No hay fácil En esa vida La vida Se hizo para que Uno la pueda luchar ¿Sabes? Hasta las finales Hasta las últimas Pero cuando tú Ya estés en una tumba En un ataúd Pues ¿Cómo se van a olvidar de ti? Ya no vas a sentir nada Y Nunca más Vas a volver a Sentir lo hermoso Que es la vida Así que aprovecha Todo segundo Todo minuto Toda hora Todo el día Todo lo que Lo que sea necesario Para que puedas Vivir al máximo Y vivir Y tratar de encontrar La felicidad Con la persona correcta Y siempre Con las cosas bien No importa Que la demás vida Wow Muchas gracias Muchas gracias Tranquila No lo puedo creer Tranquila No te me pongas así Que me apoyes Mi comunidad Aquí te vamos a dar Una mano Te vamos a dar Un abracito Y vamos a estar Para ti No te me pongas así Te me pongas Es una chica Bien hermosa No sé por qué carajo Estás buscando lágrimas Bien hermosa No lo juro Es bien hermosa No sé por qué Todo así Púntate esos ojitos Y sigue adelante Mi niña Púntate esos ojitos Abracito de oso Y ahora tengo que ir A reiniciar Porque No metí una restricción Porque Ahorita tengo Muchas batallas Que tengo que lidiar ¿Vale mi niña? Cuídate Lo siento Y muchas gracias Un abracito Un abracito Todo va a estar bien No te me pongas triste ¿Vale mi pequeño? Amén Dale mi reina Vamos a tomar las líneas Mi niño Gente cañita Guau Iba a rendirme gente Y se los juro Que iba a rendirme No puedo creer No puedo creer Que él viniera Muchas gracias a todos Gente Muchas gracias Siento que ya no tenías Más fuerza gente Honestamente Y no se trata de TikTok No lo puedo creer Clara gracias Muchas gracias Y me pregunto ¿Qué le dio a Cañita Por invitarme? O sea Estoy como Estoy en shock todavía Gente Porque Yo iba a cometer Una locura Paseo Y Por invitarme